No, muy buenas tardes. Bueno, estamos entrando al mes de octubre. Y el mes de octubre es un mes clave en la historia de nuestro país, porque se celebra cada 20 de octubre el aniversario de la Revolución de 1944 y este año celebraremos el 80, aniversario de la Revolución del 44, que ha sido un momento central en nuestra historia, ya que fue el punto de partida para que Guatemala entrara en la modernidad, para que Guatemala entrara en la construcción de una verdadera democracia y constituye, en ese sentido, esa primavera democrática, el antecedente del desarrollo de la democracia en nuestro país. Siempre he creído de que el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso, es importante conocer y entender la historia, entender sobre todo los momentos críticos en donde nuestra sociedad y el liderazgo de nuestra sociedad genera esos momentos y oportunidades mediante los cuales vamos avanzando y pasando de peor a mejor. Momentos en donde optamos por la libertad, momentos en donde optamos por la justicia, momentos en donde optamos por el bienestar, por el respeto, por la dignidad, por los derechos humanos. Reencontrarnos con nuestra historia y tomarla como inspiración para fijar nuestra ruta hacia el futuro es fundamental para toda nación y es una convicción que yo sostengo personalmente, pero que además de la que participa el gobierno de la república. Octubre es una conmemoración especial porque mi padre, como ustedes saben, formó parte de este gran ciclo histórico. Las enseñanzas y el camino que él dejó, pero además que dejó todos esos ciudadanos y ciudadanas que participaron en ese gran hito histórico son valores y ejemplos que impulsan los pasos que estamos dando desde el gobierno día a día. Tengo la convicción de que así como ese camino sigue vivo, para mí personalmente, entender el legado de la revolución es fundamental para poder avanzar en la construcción de una democracia justa en Guatemala. La revolución está viva en las luchas que hemos librado para proteger nuestras conquistas democráticas, luchas que vemos presentes en los estudiantes del 63, en los del 79, en todos los forjadores de la paz, en los estudiantes de las plazas del 2015, en los ciudadanos que protestan en contra de la corrupción y fundamentalmente en quienes pusieron el cuerpo en el 2023 para proteger el resultado electoral y evitar que nos robaran la democracia por la que habíamos optado en comicios libres y abiertos. La revolución está viva en todos los objetivos de transformación que van hacia un país con una democracia justa e incluyente, principios que siguen vigentes como los que anclan el Código del Trabajo, como los que son fundamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como son los que responden al principio del voto universal, entre muchos otros que están en esa idea de justicia, libertad y democracia. Y es una idea que está viva en el amor y la lucha que los revolucionarios, los liderazgos sociales, a lo largo de toda nuestra historia, no únicamente en la Revolución de Octubre, sino todo momento en donde los guatemaltecos han realizado estos esfuerzos para romper cadenas, para salir adelante, para generar bienestar, para construir un hogar cívico, que han tenido lugar y eso se extiende hasta los liderazgos políticos de Guatemala en todo momento. Es un sentimiento que inspiró a nuestros antecesores y que hoy nos inspira a seguir buscando opciones para ofrecerle un mejor lugar para vivir a todos esos que están, que vendrán, que se encuentran adelante de nosotros en el camino de la historia, a quienes aún no conocemos, pero que desde ya tenemos el compromiso de proteger, cuidar y cultivar por medio de nuestro trabajo diario. Porque el compromiso de todos y cada uno de nosotros debe ser dejar un país mejor que el que encontramos. Por eso, en este mes, celebraremos esta revolución, nuestra Revolución Viva, con diferentes actividades abiertas a todo público. En el sitio web revolucionviva.com podrán conocer la cartera de actividades en donde podrán participar de eventos cinematográficos, visitours de recorridos históricos, conversatorias, exposiciones artísticas y grandes conciertos musicales, actividades que serán todas absolutamente gratuitas y que van a tener una constante difusión en los canales de gobiernos para que la población pueda participar de ellas. Los invito a participar en esta conmemoración histórica porque es una conmemoración del pueblo de Guatemala. Y que, como en aquel momento, esta participación exprese un verdadero profundo amor por la patria expresado en ese compromiso con dejar un país mejor para las generaciones futuras, en construir un país justo, en construir un país libre, en construir un país incluyente. Que la revolución siga viva, que la primavera democrática siga viva y que nos unamos todos nuevamente para crear la mejor ruta para el bienestar del pueblo de Guatemala. Y por eso le he pedido hoy al ministro de Salud, al doctor Joaquín Barnoya, para que me acompañe, porque hoy ha tenido otro acto que representa esa lucha por tratar de darle mejores condiciones de vida a los guatemaltecos porque el día de hoy se ha inaugurado la clínica del adulto mayor en el Hospital General San Juan de Dios y le quería pedir al ministro que por favor nos ilustrara sobre este hecho. Ministro, por favor. Sí, gracias. Buenos días. En efecto, vengo literalmente del Hospital General San Juan de Dios donde se inauguró la clínica de atención al adulto mayor. Esto es parte de lo que el gobierno y el ministro reconoce que estamos pasando por esa doble carga de la enfermedad donde si bien hay una persistente morbimortalidad materno-infantil ya existen las enfermedades de los adultos mayores que también han sido históricamente olvidados y excluidos de nuestro sistema de salud. La clínica cuenta con medicina interna psicología y está completamente digitalizada con un archivo clínico digital. Esto de nuevo es una muestra de que el gobierno es incluyente de que no estamos excluyendo no estamos abordando no solo los problemas de la malnutrición de la doble carga de la enfermedad sino también los problemas de enfermedades crónicas en los adultos mayores. Por otro lado informarles brevemente ayer la semana pasada la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial respecto al dengue. Se estima que la mitad de la población mundial está en riesgo de dengue una enfermedad que se consideraba erradicada en el continente europeo y en Estados Unidos ya están apareciendo casos de dengue. El problema en América es continental no es exclusivo de Guatemala hay más de 11 millones de casos de dengue en el continente. En Guatemala se ha cambiado el abordaje vertical Ministerio de Salud Pública Asistente Social hacerle un abordaje horizontal donde todos los ministerios estamos involucrados en el combate contra el dengue a través de la coordinación de la CONRED además desde el punto de vista de tratamiento mañana se va a empezar a trabajar con la Asociación Guatemalteca de Pediatría para hacer unas guías de tratamiento de dengue pediátrico. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho más de un millón de nebulizaciones de chatarrización aproximadamente de un millón apoyándonos en la deschatarrización que recién fue aprobada por el Congreso se abatizaron más de un millón de lugares y se inspeccionaron más de un millón de ochocientos mil hogares para buscar agua en posada etcétera etcétera desde el punto individual ¿qué podemos hacer para disminuir este brote? Pues lo más importante es evitar el agua estancada y luego estar muy pendientes de los signos de alarma más del 80% de casos de dengue son leves o moderados y solo un menor porcentaje aproximadamente entre 15 y 20% necesitan hospitalización ¿qué debemos hacer? estar alerta a los signos alarma que serían sangrado vómitos con sangrado dolor abdominal intenso e irritabilidad por último suelo mencionar que es que la campaña de vacunación sigue en marcha ya se han vacunado más de un millón trescientos mil niños algo que no sucedía desde hace 10 años en el país y la meta es llegar al 95% para finales de octubre Guatemala sigue manteniéndose libre de sarampión y poliomelitis y con esta campaña esperamos que así siga muchas gracias con permiso y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau